Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, como ya anunció Manuel Pellegrini a finales de abril, Aysamandi se va al Villarreal. Es curioso porque en ese entonces el Villarreal aún no ganó la Europa League, de hecho se daba por hecho que se clasificaría para competición europea, veríamos si a la UEFA Europa League o a la UEFA Conference League, la Castaña League, como se la ha rebautizado en muchas ocasiones, y ahora se encuentra con que ha fichado por un equipo Champions. ¿Es útil, Mandy, para el Villarreal? Sigue siendo un buen fichaje, pese a que la temporada que viene el submarino se va a tener que codear con los mejores equipos de Europa. Lo vamos a analizar, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Bueno, empecemos hablando del Real Betis, un Betis que evidentemente sufrirá con su baja, un jugador con una buena salida de balón, rápido, certero en pases largos, un jugador que además ha mejorado muchísimo, pero muchísimo estas últimas temporadas en todas esas facetas, recuerdo partidos desastrosos hace un par o tres de temporadas de Aysamandi, o incluso en la primera vuelta de esta, que recordemos que la primera vuelta del Betis esta temporada ha sido como para no verla, y claro, se ha encontrado con una grandísima versión de Mandy en la segunda vuelta, y el Betis que dejará de poder disfrutar de este progreso que ha tenido, que ha sido absolutamente fantástico. En fin, una pena para el Betis, veremos si fichan o no a Balbuena, de hecho ayer hice un vídeo justamente sobre el posible fichaje de Balbuena para el conjunto verde y blanco, así que oye, échale un buen vistazo. En el caso del Villarreal, una competencia muy sana para un veterano albiol, un albiol que ha realizado una fase final de la UEFA Europa League impresionante, para mí el man of the match, el MVP de la final ante el Manchester United, y evidentemente cuando albiol se lesione o simplemente se le tenga que dosificar a causa de su veteranía, creo que es una gran noticia el poder contar con un jugador como Aysamandi. Juan Foyz recordemos que estaba cedido, así que el Villarreal debería reforzar su zaga con otro central, pero Mandy a coste cero me suena muy 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 bien. Para mí un jugador de entrada sin opciones de ser titular, si juega albiol y fichan a otro central de nivel lo veo muy complicado, pero lo dicho sí para ser el recambio perfecto para Raúl Albiol, para el campeón de Europa con España en el 2008. Un jugador que lo he dicho, buena salida de balón, cada vez más contundente, ha mejorado muchísimo el posicionamiento en esta segunda vuelta, que yo creo que era su gran fallo, que llegaba tarde a muchas acciones defensivas, especialmente en la primera vuelta, pero en la segunda ha crecido una barbaridad. Lo ha jugado prácticamente todo en liga y a coste cero, desde luego, es un gran fichaje. Insisto, el Villarreal creo que tiene que apuntalar aún más su defensa, pero que te llegue un jugador del nivel de Aysamandi, con el crecimiento que ha tenido a coste cero, creo que Emery lo puede amoldar a la perfección y veremos si termina siendo un caso Daniel Carrizo en el Sevilla o no, porque era un jugador que llegaba en un contexto distinto, porque llegaba de la segunda división inglesa, pero también llegó a coste cero, a un coste extremadamente barato y lo convirtió en el líder de la defensa del Sevilla Fútbol Club. Podría ser que viéramos otro caso así con Aysamandi, pero todavía tienen que pasar las temporadas, tiene 29 años Aysamandi y tiene a todo un Pau Torres y Raúl Albiol con quienes competir en la zaga del submarino amarillo. Un jugador, ya refiriéndome a la próxima UEFA Champions League, que creo que sí que puede dar la talla en la máxima competición continental. Yo creo que él se ha llevado una sorpresa increíble, ya que, a ver, es que Aysamandi ha podido irse del Betis, un equipo clasificado para la UEFA Europa League, y si el Villarreal hubiera perdido la final de la UEFA Europa League, se hubiera ido a un equipo que hubiera jugado la UEFA Conference League, porque terminó séptimo el Villarreal en liga. Creo que eso hay que recordarlo. Por tanto, un alegrón para Aysamandi que va a poder disfrutar ante los mejores equipos de Europa, y yo creo que, sobre todo debido a su progreso en la segunda vuelta de la liga, creo que se lo merece, y ojalá sigamos viendo la mejor versión del ya ex-central del Real Betis. Esta es mi opinión sobre el fichaje de Mandí por el Villarreal. Falta escuchar la tuya o leerla, en este caso, en comentarios. Que me vaya muy bien. Deja un buen like. Suscríbete si no nos echo aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre digo, muchísimas gracias por seguirnos.